La leyenda escocesa Refiero a una leyenda escocesa que cuando Jesucristo subió al cielo, los ángeles le preguntaron ansiosos ¿Y tu obra? ¿Quiénes la continuarán en tu ausencia corporal? A esta pregunta Cristo contestó Mi obra quedó bajo el cuidado de mis discípulos, ellos la continuarán. Les instruí para que enseñasen a otros, y estos a la vez, reciban la orden de enseñar a otros, hasta que mi reino sea establecido en toda la tierra. Y si tus discípulos no cumplen fielmente tus órdenes, ¿qué harás? ¿Es que no tienes otro plan? Ese es mi único plan, respondió solamente Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias! Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y lo sacó. Luego les dijo, Vayan al templo, y denle a la gente este mensaje de vida. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Del mismo modo, como Jesús fue enviado a nosotros, así nosotras debemos ir a los que no lo conocen. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. El único facultado y capacitado para ser discípulos es Jesús. Cuando un cristiano decide hacer discípulos, entonces él está incluido en el plan, ya que necesita buscar a otro cristiano para que juntos, por medio de Jesús, que vive en ellos, se disipulen el uno al otro. Gracias. 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 Buena obra. Gracias. 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 No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. Gracias. 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 Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Id y haced discípulos. La palabra discípulo tiene sus raíces en la disciplina, el aprendizaje y la pedagogía. Tiene que ver con una escuela, y sí, efectivamente, Dios tiene una escuela para formar discípulos, pero no es en un salón de clases. Ni son los institutos o seminarios bíblicos, sino la escuela de Cristo, en la vida diaria, en el campo de batalla, con el Espíritu Santo como maestro y otro creyente, para ser instruido por Cristo por medio de él. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Dirigiéndose a todos, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Si al jefe de la casa lo han llamado Belzebú, ¿cuánto más a los de su familia? Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Bueno, aquí estamos en nuestra última sesión juntos. Verdaderamente disfruté de ellas. Amo la palabra de Dios. Y me encantan las exigencias de Jesús y lo que implican sobre la persona de Jesús. Y qué buen sitio para terminar en el mismo final de su vida y su ministerio sobre la tierra. Es decir, con la Gran Comisión. Así que aquí estamos. Y Jesús está en la cruz. Comencemos por ahí. Y no está exigiendo. Una de las cosas más grandes que dijo fue, consumado es. Mi obediencia es consumada y perfecta. Y tú la necesitas. Mi sufrimiento ha sido consumado. Y tú lo necesitas para cubrir todos tus pecados. He consumado el cubrir los pecados. He consumado el quitar la ira de Dios de mi pueblo. He consumado el dar a Satanás el golpe de muerte. He consumado el golpe contra el pecado. He establecido el nuevo pacto para mi pueblo. Consumado es. Y porque está consumado, comienza la misión. ¿No es asombroso? Lo decisivo ha sido hecho. Las noticias se esparcen ahora a través de todo el mundo. Y la misión comienza. Y lo que es tan abrumadoramente asombroso acerca de la misión, es que sucede a través de ti y de mí. Podríamos desear, oh Jesús, desearía que no te hubieras marchado. Porque eres tan poderoso, tan impresionante. Y él dice, como el Padre me ha enviado, yo los envío a ustedes. Dice, todo aquel que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al Padre que me envió. Estas palabras son impactantes para los emisarios de noticias. La misión comienza donde termina la redención en la cruz. Y nuestra gran tarea es participar y esparcir estas noticias con todas nuestras fuerzas a todas las naciones del planeta. Así que aquí estamos en Mateo 28, 18 al 20. Toda potestad, esto lo dice Jesús. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes, todos los días, hasta el fin del mundo. Y estas son las cosas de las que quiero hablar. ¿Cuál es la naturaleza de esa comisión? ¿Cuál es su alcance? ¿Cuál es la autoridad tras ella? ¿Y cuál es la motivación detrás de ella? Primero la naturaleza. Ir, bautizar y enseñar a obedecer. ¿Bautizar? ¿Qué es eso? El bautismo es la expresión exterior de que yo pertenezco a Jesús. Tengo una lealtad plena y completa a Jesús. He muerto a mí y estoy vivo con Él. Y camino en una nueva vida, marcada por la confianza en sus promesas. El pasado de la oscuridad a la luz. Y el bautismo es esa línea que se dibuja para que otros vean que yo, yo he cambiado. Así que nos movemos al mundo para atraer a las personas a esa clase de relación y esa clase de símbolo. Y luego les enseñamos todo. Les enseñamos a hacer todo. No, llevamos a esas personas a no solo tener lealtad a Jesús, sino a ser como Jesús en su forma de vivir. De hecho, podrías decir, resumirlo diciendo, sería decirlo. Llévalos al punto del bautismo es, llévalos a la justificación por fe. Llévalos a la obediencia de todo lo que dije es, llevarlos a la santificación. Así que la gran comisión es, vamos, predique el evangelio de tal forma, con tal plenitud, que la gente esté bien con Dios, por fe en Cristo, y se transformen completamente en cualquier sitio. Que se levanten iglesias, todo se ha cambiado. Esa sería la naturaleza de esta misión. ¿Qué hay de su alcance? Él dice, haced eso por todas las naciones. Probablemente ya te lo han dicho, pero no se puede decir demasiado. Eso no quiere decir naciones como Alemania, Inglaterra, Brasil, Japón, Indonesia. Quiere decir naciones como Moabitas, Jebuceos, Edomitas, Cherokis, Felonis, Lisu. Hay 12.000 o 13.000, según diferentes cálculos, de tales pueblos. Ethnia es la palabra griega. Son grupos étnicos. Y él dice, ve por todos. Encuéntralos a todos, predícales a todos. Forma la iglesia con todos ellos. Quiero que mi reino tenga toda esa diversidad. Así que ve por ellos. A por todos ellos. Por tanto, el alcance, el alcance de esta misión es todos los pueblos. Hoy el proyecto Joshua dice que tenemos 6.000 pueblos, más o menos, que todavía no han sido alcanzados. No tienen iglesias que lo sostengan. Están solos en el mundo. Algunos no han sido alcanzados en absoluto. Seamos parte de este cambio de estos días. Alcancemos a todos los grupos en el mundo, a todas las personas. Así que este es el alcance. ¿Qué hay de la autoridad? Esto es crucial. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dice Jesús. Por tanto, ve. He aquí porque es importante esto. Justo ahora, resulta que estoy leyendo con mi esposa. Ella lee en voz alta y me siento y escucho. Ella lee mejor. Estamos leyendo un libro sobre la misión en China entre los bautistas conservadores en los primeros años del siglo XX. El sur de China. El pueblo Noso. Así se llamaba entonces. Creo que se llama el pueblo Lee el día de hoy. Y hace un par de noches ella estaba leyendo y describía la mezcla monoteísta, sincretista y animista de este pueblo hace 100 años. Y yo pensé para mí mismo. Un misionero va a llegar allí y a decir, he escuchado vuestro entendimiento de Dios. Y dejad que les diga esto. Dos cosas de las que les hables están bien. Cinco de ellas están mal y necesitan cambiar lo que creen acerca de Dios. Vivimos en un mundo en el que eso se le llama imperialismo. Es decir, se le llama un atrevimiento absoluto. Así que, ¿cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes tú, un simple ser humano, ir desde tu cultura a otra cultura y decirles, cinco de sus puntos de vista sobre el altísimo están equivocados? Y lo puedes hacer porque Jesús dijo, toda la autoridad es mía. Y le he puesto justo aquí, en este libro. Y le dije a mi esposa, la detuve, puse mi mano y le dije, ¿te das cuenta de lo que eso significa, Noel? Eso significa que solo los que creen en la Biblia hacen misiones. Nadie más tiene el objetivo de ir a otra cultura y comenzar a apuntarles a sus puntos de vista acerca de Dios, que tienen que cambiar. Excepto la gente que cree que Dios ha hablado y que quiere que se salven. Y no pueden ser salvados con ese punto de vista erróneo sobre Dios. Por eso, la autoridad que tenemos es masiva y la tenemos de Jesús. Y la última razón sería la motivación. ¿Qué dijo Jesús para alentar a esto? Dijo, mira, estaré contigo hasta el fin del mundo. Una de mis biografías favoritas, la de John Patton, que de hecho es una autografía, cuenta la historia. Él era un misionero a los nuevos Hebridas en los 1800. Y cuenta la historia de haber servido en la isla de Tana durante cuatro años, de haber arriesgado su vida una y otra vez y haber tenido muy poco fruto. Y ahora 1,500 nativos están persiguiéndole con lanzas, machetes y quieren matarlo. Pero él tiene un amigo. Y ese amigo le dice, trepa a ese árbol y yo los desviaré y entonces podrás subirte al bote y quizá Dios te libre. Y oh, lo libró. En los siguientes 40 años, miles de personas llegaron a Cristo en esas islas. Pero en ese momento él está en el árbol y sus asesinos están corriendo por debajo. Luego escribió hacia el final y dijo, viendo esos 40 años, volvería a ese árbol en cualquier momento si pudiera disfrutar ese mismo cumplimiento dulce y precioso de la promesa de Jesús, de estar conmigo hasta el fin del mundo. Él dice, disfruté de una comunión tan dulce con Jesús en ese árbol en ese momento mortífero más que ninguno en toda mi vida. Eso es lo que significa esa promesa. Los misioneros arriesgan sus vidas. Mucha gente arriesga sus vidas. Nunca serás dejado sin Jesús. Y luego él te hace esta pregunta al autor de esta autografía. Dice, ¿tienes algún amigo como ese? Y yo leí eso y dije, qué amigo tenemos en Jesús. Es Jesús. Tienes este amigo como él, que estaría contigo en el árbol. Cuando todo en la vida, absolutamente todo en la vida, está fallando. Esto es solo un... Estás un pelo de la muerte. Así de cerca. ¿Tienes algún amigo que esté de esa manera? Con toda la potestad en el cielo y en la tierra. Así que, hagamos esto. Confiemos en su compañía. Contemos con su autoridad y vayamos a ser discípulos de todas las naciones, enseñándolos a obedecer todo lo que Jesús exige del mundo. Padre, concede que suceda. No podemos hacer esto en nuestras propias fuerzas. Necesitamos tener autoridad de Ti. Ayuda presente de Ti. Unción de Ti. El Espíritu Santo de Ti. Una Biblia con autoridad de Ti. Y Tú lo has dado todo. Así que concédenos ir. Te ruego, en el nombre de Jesús. Amén.